Ministra Zayda, espero pueda dormir en paz. Qué pena no poder estar en Ecuador para ir a buscarla y decirle en la cara todo lo que tengo que decirle y ver en sus ojos la cobardía. Ustedes se acuerdan que yo hace unos días entrevisté a Jairén Noriega y me dijo que la ministra de Inclusión Social, Zayda Rovira, había dejado plantado a hombres, mujeres, adultos mayores, niños, madres solteras, en fin. Porque la señora Zayda Rovira, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no había firmado los convenios necesarios precisamente para garantizar la vida de estas personas que dependen de centros, ¿no? Centros de cuidado infantil, centros de atención a adultos mayores. Entonces la señora Zayda Rovira, pues dejó plantado a la gente en la asamblea. Zayda Rovira, por si acaso, fue parte de la Defensoría del Pueblo luego de lo de Freddy Carrión y ahora Zayda Rovira pertenece al gobierno de Daniel Novoa. Entonces yo en la mañana, como la veo que está presente, está presente en los ministros que estaban defendiendo a Mónica Palencia, que dejaron su trabajo por ir a defender a Mónica Palencia, yo pongo un tuit que dice lo siguiente. Mientras Zayda Rovira, la Ministra de Inclusión Económica y Social, dejó plantados a hombres y mujeres que querían respuestas con respecto a la no renovación de todos los convenios de atención a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, hoy sí está en el Pleno para defender a otra ministra incompetente. Porque, ¿cómo es? Entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Y entre incompetentes, bueno, se tienen que apoyar. Que no se les ocurra decir que este gobierno no tiene prioridades, están más que evidenciadas. Las prioridades de la Ministra de Inclusión Económica y Social, Zayda Rovira, que dice ser defensora de derechos humanos, que fue parte también de la Defensoría del Pueblo, que dice ser feminista, dejando abandonados a la gente que necesita, pero sí va a apoyar a la incompetente de Mónica Palencia. Resulta y acontece que Zayda Rovira, además de no ir a trabajar hoy, siguió en su día sueto y decidió responderme en Twitter. Esta fue la respuesta de Zayda Rovira, la Ministra de Inclusión Económica y Social. Veámoslo en pantalla. Entiendo que me critiques, dice, de vacaciones la señora, en vez de estar trabajando está tuiteando. Pero bueno, entiendo que me critiques por no prestarme a zainetes políticos de tus amigos de la revolución. Ojo, que están dolidos porque les terminamos la corrupción que mantenían escudados en la atención a las personas más vulnerables. Quisiera que Zayda Rovira me dijera cuál es la corrupción que tenía con las personas más vulnerables los otros gobiernos. Sobre todo, sí, el gobierno de Rafael Correa, pero el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lazo y este es su gobierno, señora Zayda Rovira. Porque ahora parece que defensora de derechos humanos pasó a defender la violencia. Pero como dice Zaynetes, políticos de tus amigos de la revolución. Coño, está molesta porque los amigos de la señora Zayda solo son amigos mientras haya billete de por medio. Y uno tiene amigos realmente por convicción y por cariño. Pero claro, repito, por la plata baila el mono, señora Zayda Rovira. Se lo digo, qué pena que no pueda mirarle a los ojos. Y precisamente, la segunda parte de este tuit, quiero que le presten atención. ¡Qué lástima que no pueda regresar a mi país! Dice la ministra de inclusión. ¡Burlándose! ¡Ojo! ¡Qué lástima que no pueda regresar a mi país para que veas los más de 284 mil niños y niñas atendidos por el gobierno nacional o a los 100 mil adultos mayores vinculados a nuestros servicios! Te adjunto un video con el pesar de la distancia. Saludos. Zayda Rovira, ministra de inclusión. ¡Burlándose de una deportación ilegal, violenta y arbitraria! ¿Y por qué sonrío? Porque yo confío mucho en la virgencita de la caridad del cobre que tiene ahí atrás. Confío en mi madre y su luz. Y confío en la justicia. Y es una justicia divina. Y confío que en algún momento, en algún momento, las cosas darán la vuelta. Pero ahí está la ministra de inclusión. Repito, la que dice que es defensora de derechos humanos. La tipa que dice que es feminista. La tipa que sale con Janete y Nostrosa hablando sobre cómo efectivamente la Verónica Abad tiene que estar alejada. La defensora de derechos humanos y la supuesta feminista aplaudiendo la violencia en contra de Verónica Abad. La ministra de inclusión económica y social diciendo que pena que no pueda regresar a mi país porque su gobierno, de forma ilegal, arbitraria y violenta, me quitó una visa. Y yo digo, ¡ah, caramba! ¿Estás feliz, Saida Rovira? ¿Cómo estará tu casa sin electricidad? ¿Cómo estarás tú con miedo de salir? Menos mal que tienes seguridad. Porque como ciudadana normal, me imagino que tienes miedo no solo de perder el celular, sino la vida. ¿Cómo estarás pensando que si no gana tu presidente, ¿dónde vas a trabajar? Y sin embargo, lo que siento yo, y se lo digo no solo a Saida, sino a todos, es la tranquilidad de poder caminar en un país que me garantiza seguridad. De poder caminar en altas horas de la noche con el celular en la mano y de tener bastante iluminación, Saida Rovira. Y no ser una esbirra del poder, Saida Rovira. Y no ser una violenta, y no ser una sumisa de un hombre violento. Cosa que tú eres, Saida Rovira. La defensora del pueblo. La de derechos humanos. La feminista. Y aquí yo le respondí con el pesar de la distancia. Te respondo, Saida Rovira. Pongamos la respuesta, Guillo, por favor. Porque a mí me pareció, dije, y fue mientras me estaba comiendo un taco, le respondí. Y le pongo a caramba así de vacaciones la señora Saida Rovira. Porque está tuiteando cuando debería estar trabajando después de que dejó abandonado su puesto. Ya que tiene tiempo de responder, permítame ubicarla en tiempo y espacio. Lo que usted llama a mis amigos de la revolución, de hecho, fueron las madres de familias, adultos mayores y niños, a los que dejaste plantado, Saida Rovira, sin responderle el por qué no se ha firmado el convenio que los pueda ayudar a sobrevivir en condiciones de vida que su gobierno, el de Daniel Novoa, al que tú defiendes, Saida Rovira, ha precarizado. Y sí, tengo muchos amigos de la revolución. Porque revolución significa resistencia. Revolución significa estar ahí, en primera línea, respondiendo ante la violencia de su gobierno. Revolución significa unión también. Revolución significa levantar la voz. Cosa que usted nunca podrá hacer, porque usted es sumisa. Usted es una persona que no trabaja. Usted es una persona que depende del poder. Usted jamás va a saber lo que es una revolución. Esa se siente en el corazón y usted ni alma tiene. Procibo. Señora, usted trabajaba en la Defensoría del Pueblo y decía defender a las mujeres y ahora se burla de la violencia de la cual es víctima Verónica Abad. Ya lo mencioné. Señora ministra, mientras usted dejaba su despacho para ir a apoyar a la ministra de la Sangre y la Inseguridad, por si acaso no lo saben, es Mónica Palencia, su ministerio dejaba abandonado a cientos de personas. ¿Quién quedó a cargo, ministra, respondiendo a la cantidad de miles de personas que dice que usted ha trabajado en 11 meses? Quisiera que lo confirme, lupa media. Por más que haga videitos falsos en donde acumulen a personas y del servicio público ahí para decir que usted está trabajando, sabemos quién es usted y lo que representa. Usted representa los intereses, usted representa, sí, la narcopolítica de su gobierno, usted representa la corrupción. Señora ministra, qué lástima que el gobierno que ahora usted defiende por cobardía, de forma violenta, ilegal, me haya deportado. Qué lástima y ¿sabe por qué? Porque más me da lástima el no estar ahí y no porque, bueno, es mi país y al final la justicia tomará su rumbo, sino para poder verla a sus ojos porque cobardemente usted está tuiteando. Pero, señora, le invito a México o esperemos que todo tome su rumbo para yo verla a sus ojos y decirle esto mismo que le voy a decir ahora, que usted es una indolente, una cobarde, una aduladora de la violencia y forma parte de la corrupción del gobierno que hoy le paga por no trabajar y por no atender al pueblo. Me encantaría decirle eso ahí, cara a cara, ministra Zayda Rovira. Me encantaría. Me encantaría y sobre todo, no le digo más, le digo en el tuit, porque ya es mucho. Me da pena, me da pena porque no va a poder responder y no tiene los elementos para contestar. Supongo que estará cansada de no trabajar en todo el día, la dejo descansar y espero, y espero, cosa que sé que algún día pasará, mirarla a los ojos y ver cómo usted agacha la cabeza y no por vergüenza, sino por cobardía, característica que la identifica. Cobardía, ser miserable, ser sumisa y ser una persona que aplaude la corrupción y la violencia de este gobierno. Gracias, Guillo. Esa es la respuesta que le di a Zayda Rovira que después siguió respondiéndole a un montón de personas que le decían, señora, pero usted no ha pagado lo que le debe por parte del MIA a los trabajadores. Pero señora, ¿dónde están los convenios firmados? Pero señora, ¿dónde está? Porque usted no ha trabajado. Y siguió respondiéndole e insultándole. Señora Zayda Rovira, señora, póngase a trabajar. Haga algo, señora. En vez de estar contestándole a una revolucionaria que usted dice que no. Imagínese. Así que, señora Zayda, quería comentarlo porque sí, me da pena, me da pena que hoy, como decía Paula Cabezas, no duerman en paz. Hoy Palencia, aunque fue salvada, no va a dormir en paz porque todo el mundo está comentando la indolencia y cómo no le respondió al pueblo. Hoy los ministros estuvieron ahí sin trabajar, defendiendo a una inoperante y una inepta con manos manchadas de sangre. Hoy Zayda Rovira demostró que si puede ir a la asamblea para defender a otra ministra, es que, mientras le paguen, pero demostró que puede dejar abandonada a la gente que la necesita. Señora, ¿sabe por qué usted se molesta y dice mis amigos revolucionarios? Porque la revolución no se trata de dinero. La revolución no se trata de quién paga más. La revolución se trata de convicción. La revolución se trata de ser correctos, de estar ahí, de pensamiento, de corazón, de alma y ustedes carecen de todo esto. Ministra Zayda, espero pueda dormir en paz, pero espero, de verdad, qué pena no poder estar en Ecuador para ir a buscarla y decirle en la cara todo lo que tengo que decirle y ver en sus ojos la cobardía porque nunca va a poder responder a esta revolucionaria que de hecho no ha parado de hablar a pesar de que su gobierno intentó callarla. Usted, sin embargo, como la rocola, también va a hablar y va a seguir hablando mientras le introduzcan las pesetas, mientras le introduzcan los dolaritos y ahí señora sí nos diferenciamos muchísimo y estoy orgullosa de que eso sea lo que nos diferencie. La convicción, el corazón y el que yo no me vendo y usted ha vendido a la patria y a los ecuatorianos. Es lo único que tengo que decirle. Espero no haya sido muy dura. La idea era responderle, no arrastrarla. Pero bueno, a veces me excedo.